¡Feliz día, mi querida audiencia! Un gusto saludarlos y estar nuevamente junto a ustedes en su programa La Tertulia de la Diosa, historias que conectan contigo, tu espacio de los martes a las 9 de la mañana orientado a historia, cultura, mitología y tradiciones. Te acompañamos en la dirección de la estación la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en la asistencia de grabación y sonidos Moisés López y quien tiene el honor de estar en su compañía, su amiga Mayrin Álvarez, certificado de locución 54.118 Este programa llega a ustedes gracias a Hacer Consulto, aliado en asesoría y consultoría, Colección Valentina, tiene algo ideal para ti, abogado Jaiskibel Quintero Aranguren, equilibrio y seguridad en buenas manos y Mayrin Álvarez, terapeuta y motivadora, un oasis de bienestar para ti. Esta mañana dedicaremos el programa a uno de los lugares especiales que tiene nuestro planeta. Sin duda, hay tantas bellezas naturales que uno no se cansa de agradecer por estos sitios fascinantes que se encuentran a lo largo de la tierra. Este lugar está asociado a un colorido particular, aunque para algunos los colores de estas montañas no parecen ser tan intensos, lo que sí es cierto es que su presencia marca una nutrida y agradable experiencia. Como si se tratase de auténticas obras de arte, estas montañas repletas de colores son la mejor muestra de lo caprichosa y bella que puede ser la naturaleza. Laderas, cerros, parques y cumbres teñidos de tonos fucsia, rojo, turquesa, lavanda, dorados, naranjas. Solo con imaginar esa mezcla de naturaleza y color puede parecer algo imposible, pero la realidad es que las montañas de colores existen y esconden algunos de los paisajes más espectaculares y bellos del planeta. El programa de la teatura de la diosa de hoy nos invita a conocer un poco más acerca de las montañas de los siete colores, también llamada Vinicunca o simplemente Arcoiris. Es una de las nuevas y mejores atracciones del Perú, ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad de Cusco, en una cumbre antitudinal situada a 5200 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una formación montañosa teñida de varias tonalidades, producto de la compleja combinación de minerales. Estás en tu programa La Tertula de la Diosa, historias que conectan contigo, que se transmite por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escucha, hablando esta mañana de la montaña de siete colores. Y es que las laderas y la cumbre están teñidas de diversos tonos que incluyen el rojo, morado, verde, amarillo, rosado y otras variaciones. Este atractivo turístico estuvo rodeado de hielo hace algunos años. Desde 2016 este lugar recibe cientos de visitantes, así convirtiéndose junto con el Machu Picchu, en uno de los lugares más visitados en Cusco, Perú. Así que este lugar estuvo cubierto por la nieve, por la que no se podía apreciar la variedad de colores que tenían estas lindas montañas. Mi querida audiencia, la pregunta sería, ¿por qué se llaman las montañas de siete colores? ¿Has escuchado hablar acerca de ellas? ¿Has tenido la oportunidad de visitarlas? Según diversas investigaciones hechas en el lugar, las tonalidades multicolores se deben a los distintos minerales que cubren en capas la zona. Estas sustancias naturales comenzaron a formarse hace 65 millones de años, cuando el agua y la lluvia cubría sus laderas y cumbres. Con el transcurrir del tiempo, el clima extremo fue derritiéndose y poco a poco la nieve se fue disipando. De allí se formó este nuevo mundo, podríamos decir, muy atractivo y turístico en Cusco. Definitivamente la naturaleza no deja de sorprendernos. Este asombroso lugar se ubica en los Andes del Perú, en el departamento del Cusco y provincia de Canchis. Es un área de considerable elevación. Pertenece al pueblo de Pitumarca, quienes lo denominan el Cerro Colorado, debido a que se sitúa camino al imponente nevado de ese país. Este sitio fue conocido mucho antes por los aventureros que se atrevían a hacer la caminata. Desde el año 2016, como le mencionaba, es un atractivo turístico muy visitado. Debido a su ubicación a un poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Cusco, a este lugar se llega en auto en primera instancia. Luego de un viaje de aproximadamente dos horas por la carretera longitudinal de la Sierra del Sur, peruano, se llega a Pitumarca. El trayecto continúa por un camino de trocha hasta la comunidad de Pampachiri. Desde allí se sigue una ruta por laderas montañosas. Este trayecto es de 5 kilómetros y se puede realizar a pie o a caballo para finalmente arribar al Binicunca. Te invito a quedarte en sintonía. Vamos brevemente a una pausa musical. Y ya regresamos con la Tertura de la Diosa, historias que conectan contigo por acá por Radio Sintonía 1420 AM. La emisora que tú escuchas porque te escucha. Estamos de regreso con tu programa de historia, cultura, mitología y tradiciones que se transmite cada martes a las 9 de la mañana. La Tertura de la Diosa, historias que conectan contigo. Estamos producido y conducido por quien les habla Mayrin Álvarez. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía y por el apoyo que le han dado a este programa. Hoy estamos conversando acerca de Binicunca, la montaña de siete colores del Perú. En referencia al clima propio de estas zonas elevadas del Cusco, es frío. La lluvia, el viento y el mal de altura pueden ser los mayores obstáculos para los viajeros. Las temperaturas pueden bajar los 0 grados centígrados. La mejor época para realizar esta aventura es durante la época seca de abril a octubre, cuando son menos probables las precipitaciones fluviales. Sin embargo, hay quienes se aventuran y se organizan para tener todo lo requerido para los días lluviosos. Mis queridos amigos, la increíble geografía es escenario de animales típicos de zonas andinas altas, como llamas, alpacas y vicuñas. Estos animales son muy lindos y las personas que visitan se retratan con ellos. También los pobladores de la zona crían caballos para ofrecerlos como transporte a los visitantes. Debido a la altura de esta región, abunda el ichu o hierba natural de los Andes. Esta pintoresca cumbre solía ser un atractivo camino al nevado de cuatro días. Con los años, esta montaña ganó popularidad por propia cuenta. Hoy la manera más extendida de visitar esta cumbre es a través de los centros de tours que hacen para poder visitar este lugar. Sabemos que por ahora esta situación pandemia no permite abiertamente visitar estos sitios, pero estamos muy positivos y confiados en que esto va a pasar y pronto podemos disfrutar también del turismo y de reencontrarnos nuevamente con estos sitios naturales. Existen servicios de un día o dos días. La mayoría incluye transporte, alimentación, entradas y guía profesional. En la ciudad de Cusco hay muchas agencias de turismo ofreciendo estos servicios. También es posible visitar el Cerro Colorado por propia cuenta. Para ello, el visitante deberá tomar un bus a Sikuaní desde la ciudad de Cusco dos horas y 40 minutos de distancia. Una vez allí, se toma un colectivo hasta poblado Tequeciuno. Luego empieza una caminata también que pueden contratar a un caballo para ello hasta la montaña de los Siete Colores. La caminata de tres o cuatro horas depende del estado físico del turista. No es peligroso y demanda un esfuerzo físico moderado. Existen tramos de pendientes considerables en ascenso y descenso. Sin embargo, una de las mayores dificultades es el clima frío y el viento helado. La altitud de la zona puede causar el mal de altura. Se recomienda entonces una aclimatación previa de uno o dos días en la ciudad de Cusco. Si no te sientes o te consideras en buenas condiciones físicas para la caminata, alquila un caballo a uno de los habitantes del lugar para que puedas sugerirte y apoyarte en todo lo que requieras. ¿Sabías que este tipo de montañas no solo existe en Perú, sino que hay otros países con montañas similares? Como les indicaba, el Perú no es el único país cuya geografía alberga una de estas formaciones naturales. En Sudamérica, Argentina también fue bendecida con paisajes similares. En el mundo, Irán, China, Islas Mauricio también tienen una formación geológica similar. Además de Cusco, los Andes argentinos poseen una formación montañosa de varios colores. El Cerro de Siete Colores es uno de los lugares más turísticos en el pueblo de Purmamarca, en la provincia de Jujuy, en Argentina. Se ubica en una geografía desértica donde, a la luz del sol, esta cumbre luce sus impresionantes colores. El Parque Arqueológico de Sangue, Danxia, en la provincia de Gansu, en China, también posee una formación similar. Estas formaciones montañosas son reconocidas como las más hermosas de ese país. Son uno de los mayores atractivos de esa región. Algunos turistas que acuden tras ver fotografías con tonalidades impresionantes dicen que a veces se colocan muchos filtros. Sin embargo, para hacerlas, como dicen algunos, más llamativas. Sin embargo, la magia que envuelve el lugar y la particularidad hace un lugar fascinante. Así que hay que visitarlas y darse su propia opinión con respecto a lo que opinan algunos de las tonalidades más llamativas o menos llamativas. Uno de los atractivos para los viajeros que se pueden encontrar alrededor de Cusco es la conocida como Montaña de Siete Colores o Montaña Arcoíris de quien estamos dedicando el programa el día de hoy. Aunque lo mejor es no hacerse expectativas con los colores si son o más o menos intensos, yo creo que es un lugar que invita a conocerlo y conectarse con la energía de ese espacio. Respirar, meditar y renovarse. Puedes apreciar con los cinco sentidos lo que te regala ese lugar y puedes disfrutar de ver las alpacas y llamas allí cerca de ti. Ahora amigo, tú que escuchas el programa, ¿qué significa eso de Vicunca? Bueno, este nombre es originario de Quechua, Guinicunca, que significa guini, piedras negras, por las piedras negras en la zona y cunca, cuello, por la estrecha montaña simulando un cuello. Vamos ahora a disfrutar de buena música por acá por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escucha y ya regresamos con mucho más. Estamos de vuelta por acá, por tu programa de historia, cultura, mitología y tradiciones. Si te gusta investigar, conocer de personajes importantes de la historia, de lugares fascinantes como el que estamos tratando el día de hoy, de sucesos importantes, este programa es para ti. Hoy estamos hablando de las montañas coloridas del Perú. Los siete colores que se pueden diferenciar cayendo de las laderas de la montaña en franjas se deben a la composición mineralógica que tiene la zona, son colores terrizos de acuerdo a esta estructura. Según la investigación de la Oficina Paisaje Cultural de la Descentralización de la Ciudad de Cusco, el color rosado es por la arcilla roja, el blanquecino por la arenisca cuarzosa y margas, ricos en carbonato de calcio, los rojizos por supuesto por las arcilitas hierro y arcillas pertenecientes al terciario superior. En cuanto al verde, se debe al compuesto de filitas y arcillas ricas en ferro magnesiano. El pardo terroso es producto del frangomerado compuesto por roca con magnesio perteneciente a la era cuaternaria y el color amarillo mostaza por las areniscas calcáreas ricas en minerales sulfurados. Según los nativos de la zona, los colores de la montaña eran desconocidos para ellos hasta hace unos años. Antiguamente los colores se encontraban escondidos bajo una capa de nieve todo el año, pero el calentamiento global hizo que sean visibles. Imagínense lo mágico de ver este paisaje que hasta ese momento estaba oculto y poder disfrutar de un lugar no visto en ese país. Estás en la tertulia de la diosa, historias que conectan contigo, tu programa de los días martes a las 9 de la mañana, hablando acerca de la montaña de Siete Colores y la montaña de Benicunca, como se llama realmente, está situada en el camino al nevado Ausangate en los Andes de Perú, a unas tres horas por carretera de la ciudad de Cusco. Un cartel da la bienvenida a los turistas y comienza una ruta de 4 kilómetros que puede ser complicada por la falta de oxígeno asociada a la altura. Aunque la mayoría de gente llega de Cusco, que se encuentra a 3,399 metros, la falta de aire es más patente en esta ruta a medida que se va subiendo. Dependiendo de cómo gestiona el cuerpo de cada uno la altitud, la falta de oxígeno puede ser más o menos patente, llegando algunos a sufrir náuseas, dolor de cabeza y fatiga, el llamado mal de altura. Para lidiar contra esta falta de oxígeno, los autóctonos recomiendan una especie de preparado con hierbas para ayudarse con eso. Además, para los más fatigados, hay caballos a lo largo del recorrido que se pueden alquilar para subir los tramos. La caminata comienza por una senda llana y acaba en cuesta y se puede extender hasta tres horas, llegando al impresionante mirador donde se ve la montaña de los Siete Colores, el Valle Rojo y esta montaña pues es muy hermosa, como ya lo hemos comentado a lo largo del programa. Sus laderas y cumbres están teñidas por unas franjas de intensos tonos de fucsia, turquesa, lavanda y dorado. Gracias a su popularidad impulsada también por las redes sociales, el cerro se convirtió en un destino habitual en los rankings de atractivos turísticos del mundo. Por ejemplo, en agosto de 2017 apareció en la lista de 100 lugares para visitar antes de morir recomendado. El boom turístico es bastante reciente, pero la historia de la montaña y sus colores empezó hace millones de años. El aspecto de arcoiris de Vinicunca se debe a una compleja historia geológica de sedimentos marinos, lacustres y fluviales. Según un informe de la Oficina de Paisaje Cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, estos sedimentos transportados por el agua que antes cubría la zona datan entre los periodos terciario y cuaternario, es decir, de hace unos 65 a 2 millones de años. A lo largo del tiempo, los sedimentos fueron formando capas con distintos tamaños de granos que hoy se ven como las franjas que tanto atraen a los turistas. El movimiento de las placas tectónicas del área elevó estos sedimentos hasta que se convirtieron en montañas. No os escuchas a través del dial 1420 AM si estás en Caracas, Vargas y Altos Mirandinos y si estás en cualquier lugar del mundo a través de www.radiosintonia1420.com.be Y en cuanto al clima, mis amigos, todos los viajeros están de acuerdo en que la mejor época del año para visitar la montaña arcoiris es en el mes de agosto, ya que es época seca y ello es excelente para visitarla, ya que sus famosos colores se ven bastante bien. Imagina ver un arcoiris hecho montaña. Perú es uno de los países con este increíble espectáculo visual. Los meses entre noviembre y abril son lluviosos, así que si no quieres encontrar una montaña cubierta por nieve, es preferible que vayas en el mes de agosto, como te estaba mencionando. También puedes disfrutar de increíbles paisajes como el Valle Rojo. El Valle Rojo se encuentra muy cerca de la montaña Vinicunca y recibe este nombre por el hermoso color rojizo de sus montañas. También disfrutarás de una vista de los picos y nevados más lindos de la zona. También disfrutar de la atención de sus pobladores que se encargan del manejo de la montaña Vinicunca. Podrás compartir con ellos su cultura e historia. ¿Qué te parece si nos vamos a disfrutar de buena música y ya regresamos con la tertula de la diosa, historias que conectan contigo, por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escuchan. Estás nuevamente con nosotros en tu programa La Tertula de la Diosa, historias que conectan contigo por Radio Sintonía 1420 AM, hablando esta mañana acerca de la montaña de colores del Perú. Y ahora les voy a hablar un poco de esos animalitos tan bellos que hay allí en estas montañas, conocidos como uno de los camélidos más importantes y más hermosos de Sudamérica. Las alpacas son autóctonas de los Andes peruanos desde tiempos pre-incas. Esta maravillosa especie ha sido parte de esta cultura y es una parte integral de la vida cotidiana en la región andina. Las alpacas habitan en distintos departamentos del Perú como Puno, Cusco, Arequipa y Huancabélica. Las alpacas eran atesoradas como el animal más importante de la civilización incaica. Su carne se consumía fresca en preparaciones tradicionales como charqui y chalona. Con su lana confeccionaban hilos y tejidos. Sus huesos, cuero, grasa y excrementos tenían aplicaciones diversas como instrumentos musicales, calzado, medicinas y abono respectivamente. Debido a su consideración, eran animales preferidos para los sacrificios religiosos. Los incas pensaban que sacrificar una alpaca servía para apaciguar a sus dioses. Los textiles eran muy significativos para el imperio incaico porque tenían valor religioso y social. Un pedazo de tela o ropa se consideraba como el regalo más preciado. Era signo de estatus social y era exclusiva para los miembros de la familia real y los más altos funcionarios del imperio inca. Debido a ello, permitieron solo a artesanos designados tejer la fibra de alpaca. Hoy en día, al pasar por los pastizales de los Andes peruanos, podrás ver rebaños de estos camélidos. Pero, ¿podrás diferenciarlos? Existen dos clases de alpacas, las cuales se pueden reconocer por las siguientes características. Las primeras son las huacaya. Son el tipo que predomina entre las alpacas, representando el 90% de ellas. Su principal característica es su pelaje, ya que está conformado por distintos colores en tonos naturales. Además, su apariencia es fuerte y vigorosa. La otra es suri. Podrás diferenciarlas por su fibra, la cual es larga, lasea, sedosa y brillante. Es conocida por su amplia gama de colores que van desde tonos beige, marrones, grises y negros. La ganadería de los camélidos es una de las actividades productivas y económicas más importantes que se desarrollan en la zona altoandina peruana. 150.000 familias pertenecientes mayormente a comunidades campesinas dependen de la carne de camélido y su fibra textil. Estás en tu programa de los días martes a las 9 de la mañana, la tertulia de la diosa. Aquí estamos llevándote semana a semana temas interesantes relacionados con personajes icónicos de la historia, con lugares fascinantes, con eventos que han ocurrido a lo largo de los años. Y aquí estamos todos los martes para brindarte un tema que te conecte con esa historia, con ese relato, con ese mito que posiblemente pueda tener relación contigo, lo escuchaste alguna vez de la abuelita o quizás leíste algo en algún libro. Lo importante es que estemos conectados con el conocimiento y el saber a través de la tertulia de la diosa historias que conectan contigo. ¿Por dónde? Por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escucha. Hoy estamos conversando acerca de las montañas coloridas de Perú. Hemos hablado acerca de su ubicación, su clima, su fauna, su flora y diferentes acontecimientos de su evolución también y cómo se han presentado a lo largo del tiempo estas hermosas montañas. También estamos hablando un poquito en este momento de las alpacas, de lo que tiene que ver con estos animales tan hermosos que forman parte también del Perú. y vamos a seguir conversando también un poco de Perú, conocer también un poco de este país para que te pongas en contexto también con el tema que estamos trabajando el día de hoy. Perú te espera con los brazos abiertos llenos de maravillas naturales dignas de apreciar en cada una de sus regiones. Si te diriges a la sierra, por ejemplo, podrás apreciar sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar unos tiernos animalitos peludos que forman parte del paisaje encantador de este bello rincón de Sudamérica. Se trata de las llamas, alpacas y vicuñas. A menudo, los visitantes suelen encariñarse con estos camélidos andinos. Se toman selfies junto a ellos y hasta les ponen nombres. Pero al momento de postear las fotos, les es difícil precisar exactamente de qué animales se tratan porque tienden a confundir entre las llamas, las alpacas y las vicuñas. Pero aquí estamos saliendo de dudas para que entiendas cuáles son las diferencias que existen entre cada una de ellas. Te pido que te quedes ahí tranquilo si estás en tu vehículo, si estás en tu casa y nos estás escuchando desde cualquier lugar del mundo. Ya regresamos para explicarte cuál es la diferencia entre las alpacas, las llamas y las vicuñas. Por aquí, por Radio Sintonía, ya regresamos, vamos a una pausa musical y ya volvemos con mucho más. Y esto es publicidad. Para esos momentos que requieras de la ayuda de un profesional en las áreas del derecho, te recomiendo ampliamente al abogado Jaisquivel Quintero Aranguren. Te ofrece asesoramiento en materia laboral, mercantil y en casos de niños, niñas y adolescentes. Con una destacada experiencia de 24 años en el Poder Judicial, sus oficinas de atención se encuentran en el Centro Financiero Latino Piso 17 Oficina 7 Su número de contacto más 58 412 560 0441 Jaisquivel Quintero Aranguren Equilibrio y seguridad en buenas manos. Si deseas encontrar las mejores líneas de maquillaje, splash, perfumes, cremas corporales, carteras y los más hermosos detalles para regalar, te recomiendo ampliamente a Colección Valentina, quien te ofrece una esmerada atención y un presupuesto que se ajusta a tus necesidades. Puedes visitar su cuenta de Instagram arroba colección Valentina o solicitar tu pedido al más 58 424 234-234-0460. Colección Valentina tiene algo ideal para ti. Y uno de los regalos más maravillosos que la vida me ha dado es conectar con la gente y tocar corazones. Es un gusto acompañarte como motivadora y terapeuta en tus procesos de crecimiento personal. Deseo poner a tu disposición las constelaciones fluviales en las cuales te acompaño a través de la grandeza del agua como una gota ante el océano para que puedas mirar los patrones y lealtades que están presentes en tu sistema familiar y así poder liberarlos y sanarlos desde las memorias del agua. Mi honra y respeto al creador de las constelaciones familiares Bert Hellinger y al originador de las constelaciones fluviales Juan Carlos Arias Quintana quien es el creador de la teoría hidrosistémica. Tuvo el bonito regalo de formarme con él y deseo al igual que yo conozcas lo sagrado y que vivas una constelación fluvial. Para mí ha sido una bendición y también quiero puedas ser parte de lo esencial que el agua tiene para ti. Puedes solicitar información a mi cuenta de Instagram arroba movimientos hidrosistémicos o a mi número de contacto más 58 414 398 0655. También te ofrezco la terapia de renacimiento vital una terapia que te permitirá transformar la relación contigo pero también la relación con tus padres para que se abran los caminos hacia un despertar una nueva conciencia y poder tener una vida con propósito. He obtenido resultados maravillosos con la terapia de renacimiento vital La Vuelta al Amor Contáctame al 0414 398 0655 Quédate junto a nosotros vamos a una pausa musical y ya regresamos por acá con la tertula de la diosa historias que conectan contigo. Y estamos de vuelta con la tertula de la diosa historias que conectan contigo y como te dije en el segmento anterior vamos a hablar un poco acerca de las llamas las alpacas y las vicuñas. Las llamas son más altas de la especie y tienen las orejas largas en forma de banana. Su pelaje es más delgado y menos uniforme que sus primos camélidos lo que significa que su lana es muy utilizada por los camuneros para protegerse contra el frío. No es de las más costosas en las tiendas de recuerdos. Las llamas no solo son adorables sino que son de gran ayuda para cargar sobre ellas hasta una cuarta parte de su peso. Los incas por ejemplo transportaban diversas mercancías con ayuda de las llamas a través de su vasto imperio. En cuanto a las alpacas miden aproximadamente la mitad del tamaño de las llamas. Tienen orejas simétricas en forma de pera y están cubiertas de un pelaje muy fino y de color más uniforme. Se ven con mayor frecuencia reunidas en manadas en casi todos los paisajes andinos. Su fibra es sumamente valorada en el mundo ya que es de gran calidad más suave incluso que la cachemira. La fibra de alpaca viene en 22 colores aproximadamente por lo que permite fabricar bufandas abrigos y mantas de gran distinción. Lo más probable es que debas invertir algo más para conseguir una prenda de alpaca original pero sin duda te llevarás un lindo recuerdo de la tierra de los incas. Y en referencia a las vicuñas son símbolo nacional de la riqueza animal de este país de Perú a diferencia de las alpacas y las llamas que son de carácter más doméstico las vicuñas andan por su cuenta de ahí que es posible verlas pastar encima de una colina bajo un cielo azul soleado en medio de la naturaleza las vicuñas son criaturas tímidas difícil de capturar en un selfie así que son también una especie de peligro o que están en peligro de extinción por lo que el estado las protege en contra de la casa indiscriminada en cuanto a su pelaje suave y celestial este solo puede ser esquilado cada tres años por lo que es posible pues que sea un poco más costoso este artículo o esta lana en las tiendas al igual que la fibra de alpaca durante la época de los incas la lana de vicuña estaba reservada solo para los gobernantes y la realeza y te comento que el primero de agosto es el día nacional de la alpaca y Perú es el primer productor mundial de fibra de alpaca y tiene el 87% de la población mundial al celebrarse el día nacional de la alpaca se hace un reconocimiento a la identidad cultural y la implicación económica de estos camélidos en las zonas altoandinas el ministerio de agricultura y riego del Perú comentó que la alpaca es uno de los dos camélidos altoandinos y sudamericanos domesticados en el mundo y destacó que el Perú cuenta con el mayor número de ejemplares de las dos razas existentes huacaya y suri además existen ejemplares híbridos obtenidos del cruce de las dos razas mencionadas la raza conocida como huacaya representa el 80.4% del total de la población seguida de la raza suri con el 12.2% del universo de ejemplares mientras aquellas que son híbridas como el resultado de cruce de las variedades antes indicadas representan el 9.2% del total de alpacas estás en tu programa de los días martes a las 9 de la mañana por acá por Radio Sintonía la emisora que tú escuchas porque te escucha en la tertulia de la diosa conducido y producido por esta servidora Mayrin Álvarez gracias por su sintonía hoy estamos hablando acerca de las montañas coloridas del Perú parte de su cultura también conociendo un poco de este país y también de las alpacas las llamas y vicuñas el periodo de gestación promedio de una alpaca es de aproximadamente 11 meses por la pequeña capacidad de su sistema reproductor solo puede gestar una cría al año el tiempo de vida biológico de una alpaca se reporta hasta más de 25 años pero su vida reproductiva se considera entre 6 y 7 años dependiendo del manejo del criador una alpaca al nacer pesa entre 7 y 9 kilos y mide entre 80 y 90 centímetros a los 2 o 3 años de edad su peso apto para iniciar su reproducción es a partir de los 35 kilogramos y cuando es adulto llega a pesar hasta 50 y 60 kilogramos Perú es uno de los principales destinos turísticos en Sudamérica y cuenta con una variedad de belleza natural según las diferentes zonas de su territorio notables maravillas arqueológicas como Machu Picchu delicias gastronómicas y un vasto patrimonio cultural existen también gran variedad de actividades y lugares para ver y hacer en el Perú es un país de América del Sur situado en el lado occidental de dicho continente frente al océano pacífico sur y se extiende sobre parte de la cordillera de los Andes que corre a lo largo de América del Sur Perú limita con Ecuador y Colombia al norte Brasil y Bolivia al este y Chile al sur el Perú es un país que posee una diversidad y riqueza poco comunes en el mundo sus principales atractivos son su patrimonio arqueológico de las culturas precolombinas y el centro del imperio inca su gastronomía su arquitectura colonial posee imponentes construcciones coloniales y sus recursos naturales un paraíso para también conocer y visitar por ahora te invito a quedarte en sintonía y volvemos con la parte final de la tertula de la diosa historias que conectan contigo por radio sintonía 1420 AM la emisora que tú escuchas porque te escucha de vuelta con la tertula de la diosa programa orientado historia cultura mitología y tradiciones hoy hablando acerca de las montañas coloridas del Perú un poco acerca de este país y ahora te voy a decir que el clima de Perú resulta muy particular debido a las diferentes regiones pudiendo encontrarse gran cantidad de climas en cualquiera de sus ciudades en general el clima de Perú es templado no presenta muchas precipitaciones durante el invierno y su verano es cálido más no es abrazador lo que lo convierte en un buen lugar para visitar en relación a la gastronomía de Perú es una de las más variadas y ricas del mundo debido a su amplia diversidad de productos en cada una de sus regiones obteniendo así potajes tan conocidos como el ceviche el pollo a la brasa anticuchos la pachamanca rocoto relleno postres como los picarones mazamorra morada arroz con leche suspiro a la limeña y bebidas tan tradicionales como la chicha morada y la chicha de jora emoliente así que bueno una rica gastronomía y seguidamente te voy a hablar acerca de algunos lugares también interesantes del Perú como Chan Chan esta es una impresionante ciudadela construida en adobe por los antiguos hombres de la cultura chimú y es la más grande de América Latina está ubicada entre Trujillo y Huanchaco Chavin de Huantar es un sitio arqueológico que fue la capital de la cultura Chavin ubicado en Ancash y destaca por contar con importantes esculturas que forman parte del patrimonio nacional y mundial como las cabezas clavas y el lanzón monolítico y te hablo ahora del parque nacional Huascarán es un parque nacional ubicado en el callejón de Guailas zona de la cordillera de los Andes que alberga el famoso nevado Huascarán en la cordillera blanca en la ciudad de Yunguay o Yungay aquí se pueden encontrar gran variedad de flora y fauna de altura a la vez que también se puede hacer ecoturismo el lago Titicaca que seguramente ha escuchado este es el segundo lago más grande de Sudamérica se encuentra ubicado en el antiplano peruano boliviano en donde se puede encontrar a una población denominada los Uros que habitan en unas islas flotantes sobre el lago el Machu Picchu que bueno es un lugar tan turístico y tan hermoso con una energía tan impresionante etimológicamente conocido como montaña vieja es uno de los complejos turísticos y ruinas arqueológicas más importantes del mundo es una de las más elaboradas obras de ingeniería y arquitectura incaica y debido a su altura y peculiaridad es considerada como patrimonio de la humanidad de igual manera te menciono el Parque Nacional del Manú esta reserva natural está ubicada entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar y con una impresionante variedad de flora y fauna dentro de su boscosa vegetación destaca por ser el hábitat natural del gallito de las rocas ave nacional peruana el siguiente es las líneas de Nazca estos geoglifos se encuentran en la zona desértica de Nazca realizados por la cultura del mismo nombre estas figuras representan imágenes zoomorfas antropomorfas y geométricas que son plenamente apreciables desde el aire y para concluir con estos lugares la reserva nacional de Paracas esta zona se encuentra en la ciudad de Pisco albergando gran cantidad de especies de flora y fauna silvestre a la vez que preserva un ecosistema marino destaca también en la bahía de Paracas un geoglifo que adopta la forma de un candelabro creyendo que tiene relación con las líneas de Nazca espero haya sido de tu agrado el programa del día de hoy hemos llegado al final de la tertula de la diosa historias que conectan contigo por radio sintonía 1420 AM con un equipo profesional bajo la dirección de la doctora Ana Mireya Obregón Toti López Pocaterra en la coordinación y en la asistencia de grabación y sonidos Moisés López y quien tuvo el placer de conducir y producir este espacio Mayrin Álvarez certificado de locución 54118 recuerda que estamos junto a ustedes todos los días martes a las 9 de la mañana hora de Venezuela este programa llegó a ustedes gracias a hacer consulto aliado en asesoría y consultoría colección Valentina tiene algo ideal para ti abogados a esquivel Quintero Aranguren equilibrio y seguridad en buenas manos y Mayrin Álvarez terapeuta y motivadora un oasis de bienestar para ti hasta el próximo programa de la tertula de la diosa historias que conectan contigo les regalo un inmenso abrazo y los quiero y los quiero